Jesús es altamente interruptible, es alguien que constantemente cuando alguien se le acercaba no le decía híjole perdóname mi hermano pero tengo la cita, tengo el tiempo limitado, al contrario cada vez que había una interrupción Jesús volteaba su espíritu, volteaba toda su atención a aquella persona que lo estaba interrumpiendo y muchas veces lo que batallamos sinceramente no es que no queramos interrumpir a Jesús, lo que batallamos es que cuando interrumpimos a Jesús el si se involucra y si el se llega a involucrar que sucede aquellos que el día de hoy cuando Jesús se involucra de repente nos dice en nuestro matrimonio hey trata bien a tu cónyuge aquellos donde Jesús se involucra te dice de repente perdona a tu hermano cuando Jesús se involucra te dice hey deja a un lado la ofensa y por eso es que batallamos de repente a pedirle a Jesús que entre junto con nosotros, por eso es que batallamos el interrumpirle pero aquí está una historia de una mujer en Marcos 5, 25 la cual esta mujer híjole ya había pasado por un proceso larguísimo en el cual había tenido una hemorragia que no paraba un sangrado que seguía constantemente por 12 años gastó todo lo que tenían doctores para poder ser sana y tú conoces la historia la mujer no sanaba inclusive si tú sabes un poco de la cultura te darás cuenta que esta mujer ni siquiera podía entrar adentro de la ciudad por su estado de impureza lo cual dentro de la cultura aquellos que tenían una hemorragia aquellos que tenían una enfermedad de la sangre no podían ni siquiera tocar al que estaba a un lado cada vez que iban a entrar a un lugar tenían que gritar desde lejos impuro para que toda la gente se hiciera a un lado y esa persona pudiera pasar porque el que lo tocaba nuevamente se hacía el mismo impuro y tenía que pasar por todo un proceso para poder nuevamente ser puro entonces aquí está esta mujer después de tanto tiempo Jesús ya tenía una enmienda ya había tenido un encuentro con alguien más ya iba a la casa de alguien más y sin embargo la Biblia dice que en un día como este donde había mucha gente la Biblia habla que había una multitud alrededor de él y esta mujer en medio de la multitud hace algo extraordinario Marcos 5, 24 dice que había una gran multitud que lo seguía y lo oprimía versículo 25 dice que había una mujer que padecía del flujo de sangre por 12 años versículo 27 dice que cuando ella oyó hablar de Jesús se llegó a él por detrás de la multitud y la Biblia dice que tocó su manto que quiere decir esto que tuvo que hacer una interrupción que quiere decir esto que había una desesperación imagínate algunos nos desesperamos cuando estamos en nuestro proceso por seis meses imagínate esta mujer por 12 años pero en su desesperación ya no gritó impura ya no estuvo diciéndole a todo mundo no 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 en medio de la multitud se decía ella misma si tan solo tocara el borde de su manto y estiró su brazo para poder interrumpir a Jesús versículo 28 dice porque ella decía si tan solo toco su ropa sanaré versículo 29 dice ya al instante la fuente de su sangre se secó y se sintió en ese momento sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción híjole esto me fascina porque si algo que vemos cuando estamos en este proceso sabes que sucede batallamos en acercarnos a Jesús porque no queremos esa interrupción inclusive en nuestra propia cultura cuando tú y yo vamos a interrumpir a alguien que sucede pedimos disculpas antes de la interrupción disculpa disculpa o sea siempre pedimos perdón antes de la interrupción porque es algo tan grosero sin embargo quiero que necesito el día de hoy que dejemos a un lado las reglas ¿por qué? porque siempre todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos a alguien que rompe esas reglas yo puedo estar viajando en medio de cualquier circunstancia pero ¿qué crees? si me llama mi esposa tengo que contestar y no lo hago como que no, no, no o sea lo hago porque tenemos una relación mínimo si no es una emergencia puedo decirle ¿pasa algo? o te puedo llamar después no, 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 nada más ok, ok, hablamos pero siempre tenemos ese momento que la regla se rompe lo mismo sucede con mis hijos cualquiera de mis hijos donde yo me encuentre si nos llaman ¿qué crees? ahí estamos podemos estar en medio de una junta muy importante sentados hablando pero si veo el teléfono, el nombre de mis hijos o están algunos de ellos queriendo hablar conmigo siempre al menos tomo un segundo para decir ¿qué pasó? mi hijo menor es ese que todo el tiempo es papi no, pero siempre cualquier cosa, cualquier interrupción ahí estamos es cuando la persona que tú tienes la relación aquella relación íntima es la única que rompe las reglas ¿por qué? porque relación rompe, va más allá de las reglas ¿y qué pasa con este momento cuando esta mujer toca el manto de Jesús? ¿qué es lo que sucede? ¿cuál es la primera palabra que sale de la boca de Jesús? en Jesús Marcos 5.34 la primera palabra que sale de su boca es hija ¿por qué? porque la relación va más allá que las reglas hija tu fe te ha sanado ven paz y quedas sano de tu aflicción la relación va más allá que las reglas ¿por qué te digo esto? porque necesitas entender que antes de ser contador antes de ser arquitecto antes de ser empresario cualquier otra cosa que tú seas o te dediques el día de hoy antes que nada eres llamado su hijo y la relación va más allá que las reglas ¿qué quiere decir eso? podemos interrumpir a nuestro Padre Celestial en cualquier momento y estirar nuestro brazo como esta mujer para decirle te necesito ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto?